Buenos días, bon dia, egunon, vos días. Me dirijo a todas vosotras y vosotros con el corazón absolutamente encogido por las imágenes que nos llegan desde Palestina. Desde Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Hoy queremos alzar nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza, dejando sin luz, sin comida y sin agua a cientos de miles de personas y llevando a cabo bombardeos sobre población civil que son un castigo colectivo, incumplen gravemente el derecho internacional y pueden considerarse crímenes de guerra. Ante esto, Estados Unidos y la Unión Europea no es sólo que miren hacia otro lado, es que están jaleando al Estado de Israel en su política de apartheid y de ocupación que vulnera gravemente los derechos humanos. Usar los terribles asesinatos de civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas como excusa para justificar los crímenes de Israel en general y la masacre en Gaza en particular es algo absolutamente inaceptable. El Estado de Israel, su primer ministro y su partido han reconocido en numerosas ocasiones que promocionaron a Hamas para debilitar a los sectores laicos de la resistencia palestina. Usar a Hamas como una excusa para asesinar millares de civiles palestinos, incluidos niños y niñas, es de una hipocresía incalificable, tanto por parte de Israel como de los países que le justifican. Por todo ello, en nombre de Podemos quiero plantear cuatro exigencias muy concretas y muy urgentes. En primer lugar, y de forma prioritaria, se tienen que establecer corredores humanitarios que permitan la salida de civiles y la entrada de la ayuda humanitaria y de los equipos de emergencia. Necesitamos medios y recursos para la protección de la población civil, sin excepción y sin demora. En segundo lugar, solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania, así como los perpetrados por Hamas en Israel y los territorios ocupados contra población civil. En tercer lugar, la Unión Europea debe dejar de ser cómplice de un criminal de guerra como Netanyahu, actuar con autonomía y cambiar sus discursos y sus acciones. Para ello, es urgente reconocer públicamente que lo que estamos viendo en Gaza son crímenes de guerra y que las vidas de las palestinas y los palestinos importan. Israel tiene que sentir la presión internacional para que ponga fin a los bombardeos. Mediante todas las medidas que estén a nuestro alcance, como el embargo de armas o las sanciones a los responsables de los ataques. Y en último lugar, la Unión Europea debe desplegar todos sus esfuerzos diplomáticos para terminar con la ocupación y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina, que es la causa profunda del conflicto que se expresa en el día de hoy. La Unión Europea puede y debe buscar la complicidad de países que tengan capacidad de interlocución con todos los actores del conflicto, especialmente aquellos países del sur global, para promover una salida negociada que asegure una paz justa, duradera y estable en la región. Solo así vamos a poder proteger todas las vidas a ambos lados. Además, en Podemos asistimos con una enorme preocupación a la prohibición de las movilizaciones en solidaridad con el pueblo de Palestina en varios países europeos. La libertad de expresión y el derecho de manifestación son derechos fundamentales que tienen que estar blindados en democracias que quieran ser dignas de tal nombre. Todo el mundo sabe que esta represión es consecuencia directa de la capacidad de presión internacional que tiene el gobierno de extrema derecha de Israel, un gobierno apoyado por los Estados Unidos. Por ese motivo, en Podemos queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía de nuestro país y también a la ciudadanía del resto de países europeos para que ejerza sus derechos, para que se movilice y organicen las calles por el fin del bloqueo, la ocupación ilegal y el apartheid. Europa es un continente de paz. Nuestros pueblos son pueblos de paz y la Unión Europea tiene que recuperar sus valores de paz y abandonar un seguidismo a los Estados Unidos que está cercenando nuestra capacidad de influencia en el mundo. Estados Unidos es una potencia de primer nivel, nadie lo niega, pero ante la pérdida de su hegemonía está profundizando una deriva belicista, como se puede ver en este conflicto y también en la guerra de Ucrania. Una deriva belicista de la que Europa no puede ser partícipe. Aún es posible que Europa sea una potencia de la diplomacia, de los derechos humanos y que contribuya a la paz en todo el mundo. Hagámosla posible.